Saludos, buenas tardes Santiago, buenas tardes país, gracias por acompañarnos a esta hora a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, agradecer a la gente que ya nos ha seguido de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9, allí somos comentando sin miedo en radio de 11 a 12 del mediodía en la nueva 106.9 a esta hora estamos aquí presto a comentar, presto a informarte con las más importantes informaciones del día de hoy mire, inmediatamente puede entrar a Luna TV en vivo, haga lo que nosotros vamos a hacer ahora usted entra al canal de YouTube de Luna TV en vivo, cuando usted entre a Luna TV en vivo inmediatamente usted va a encontrar la transmisión que se está realizando de comentando sin miedo usted puede ver ahí todo el contenido del programa o posteriormente a eso usted va a darle a compartir para que siga llegando a más personas esta transmisión que estamos realizando a través de Luna TV, canal 53 el canal de los campeones. Miren, en el día de hoy tenemos que hacer varios comentarios hay mucha noticia corriendo en cuanto a lo que dijo el Partido de la Liberación Dominicana PLD a través de Charlie Mariotti que van a responder punto por punto lo que diga en la locución esta noche el Presidente de la República Luis Abinader Luis Abinader se va a dirigir a la Nación Dominicana tenemos imágenes que vamos a presentar más adelante de donde se está haciendo el montaje desde donde Luis Abinader hablará a la Nación Dominicana ¿Qué trae Luis Abinader? No lo sabemos ahora, lo que sí sabemos que trae el Presidente de la República Luis Abinader es lo siguiente hay una carta que usted tiene ahí en sus manos señor director que es la carta donde el Presidente de la República Luis Abinader se la dirige a Pacheco directamente Presidente de la Cámara de Diputados donde Pacheco él le pide una prórroga de 45 días más de estado de emergencia 45 días más del estado de emergencia pide el Presidente de la República Luis Abinader la población se está preguntando para qué si ya hemos venido desmontando el toque de queda en la Altagracia si hemos desmontado el toque de queda en tres pueblos y ya prácticamente el toque de queda no existe entonces para qué una prórroga para qué usted pide 45 días más de estado de emergencia para qué señor Presidente vamos a seguir en lo mismo ya vamos a gobernar normalmente vamos a vivir como usted dijo con el COVID-19 vacunarnos mantener el distanciamiento manos limpias ojalá que el señor Director pueda conseguir la carta para que ustedes vean la comunicación que envió hace apenas unos minutos el excelentísimo señor Presidente de la República Luis Abinader donde Luis Abinader pide 45 días más miren ahí tienen la carta que le dirigió el señor Presidente que le voy a leer prácticamente lo que dice esta comunicación que le envió el Presidente de la República Luis Abinader al señor Pacheco Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el día de hoy le dice inmediatamente lo siguiente a través de la comunicación eso es lo que dice la carta que está ahí dice honorable Presidente de la Cámara de Diputados con conformidad con el artículo 28 de la Ley 21-18 sobre regularización de los estados de sección remito al Congreso Nacional por su digna mediación la presente solicitud para prorrogar el estado de emergencia para enfrentar el COVID-19 fue declarado el pasado 20 de julio del 2020 mediante el decreto número 265-20 y prorrogado por última vez hasta el 27 de agosto del 2021 mediante el decreto 417-21 en virtud de las respectivas autorizaciones dadas por el Congreso Nacional a través de sus restricciones número 70-20 y numeral 124-21 por consiguiente en virtud del artículo 28 de la referida ley número 21-18 el cual dispone que el Poder Ejecutivo podrá solicitar al Congreso Nacional la prórroga del estado de sección cuantas veces sea necesario en caso de que persista las causas que dieron lugar a su declaratoria solicito la autorización para prorrogar por un periodo de 45 días a partir del 28 de agosto del 2021 el estado de emergencia habilitado expresamente para esta clase de situación por los artículos 265 de la Constitución y 10 de la ley número 21-18 se despide atentamente Luis Abinader presidente constitucional de la República Dominicana repito cuál es la necesidad de este estado de emergencia que vuelve a pedir el presidente de la República Luis Abinader si ya estamos desmontando prácticamente el toque de queda o prácticamente el presidente no lo ha dicho pero el toque de queda prácticamente ya quedó desmontado en la República Dominicana entonces por qué otro estado de emergencia de 45 días más alguien me decía pero cuidado si es que el presidente de la República le ha gustado por los 13.500 millones de pesos de dólares perdón en préstamos que ha cogido porque así nada más tiene que firmar compras y contrataciones firmamos y para adelante entonces miren ustedes lo que sucedió alguien nos decía tal vez que quieren seguir realizando más préstamos yo no creo que el presidente quiera llegar ahí el presidente debe revisar lo que está sucediendo y las necesidades que tenemos para poder coger esos préstamos y no enliar más la República Dominicana de lo que está entonces yo quiero presentarle en el día de hoy a ustedes porque alguien me decía para qué tantos préstamos si instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se han atrevido a hacer un montaje de 17.700.000 pesos usted tiene la imagen ahí señor director oígame increíble como usted me puede hablar a mí que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones gastó 17.700.000 pesos no le voy a hablar disparate ahí está la solicitud que se hizo el día 17 en compras y contrataciones eso no lo dice José García porque se sentó aquí a hablar y a decir lo que a él le dio la gana no 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 mire esa solicitud de compras y contrataciones solicitada a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del 17 de agosto del 2021 dice contratación de servicios de producción y transmisión de rendición de cuentas del Ministerio Público del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones agosto del 2020 al 2021 esa es la información que tengo con el código 8213 163 por un monto total de 17 millones 700 mil pesos en un momento en que la República Dominicana no debería qué necesidad se tiene de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones le esté presentando a este país una rendición de cuenta el que tiene que rendirle cuenta a este país es el presidente de la República usted tiene que llevar a la Cámara de Cuentas desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el informe que le corresponde enviar a esa institución pero decirle al país nosotros hemos construido que 403 obras como decía el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones todo iba bien hasta ahí hasta que se presentó este montaje de 17 millones 700 mil pesos y yo me pregunto para qué coger préstamos si lo vamos a tirar por la ventana aquí hay personas que le están exigiendo al gobierno de Luis Abinader que no han podido recibir las ayudas que daba el Estado Dominicano o que se la quitaron las ayudas o que están recibiendo las ayudas tarde ¿qué pasa señor presidente? este país apostó a usted este país ha apostado a la responsabilidad la seriedad y la credibilidad que usted tiene y por eso mucha gente votó por usted en la República Dominicana pero esto se va poniendo feo cuando usted me habla a mí que un ministerio como el de Obras Públicas y Comunicaciones se gasta 17 millones 700 mil pesos en un montaje en un momento en que usted ha llamado a austeridad prácticamente las instituciones no podemos derrochar dinero de esa manera no podemos derrochar dinero de esa manera dinero que se está cogiendo prestado no puede ser para tirarlo para arriba tenemos que invertirlo en nuestro pueblo y le aplaudimos la inversión en las vacunas le aplaudimos la inversión que se ha hecho en los ventiladores los hospitales medicamentos pruebas de laboratorio todo eso se lo aplaudimos señor presidente pero ahora mismo no era para invertir 17 millones 700 mil pesos en una rendición de cuenta de un ministerio del estado dominicano hágalo usted señor presidente y humildemente desde un escenario preparado en el palacio nacional dígale usted al país que hemos construido 403 obras promedio de 60 mil 64 mil millones de pesos invertidos a través durante un año a través del ministerio de obras públicas y comunicaciones eso es lo que pero tiene que decirle usted señor presidente ahora hay una rendición de cuenta del ministerio de obras públicas y comunicaciones y una rendición de cuenta que va a ser esta noche el presidente Luis Abinade donde participará público imagino que serán los perremistas que estarán ahí y personas que ellos invitarán para que vayan también pero no podemos señor presidente que tú el que esté en un ministerio o en una dirección del estado dominicano vaya a realizar una rendición de cuenta y se busca el que le dé la gana para pagarle el montaje de eso y no salga como no ha salido en el ministerio de obras públicas y comunicaciones 17 millones 700 mil pesos póngame la carta señor presidente señor director que le mandó el presidente ahí a Pacheco donde le la otra carta donde le dice el presidente pidiendo 45 días más de estado de emergencia para que señor presidente si ya hemos desmontado prácticamente el toque de queda miren ahí la carta que le envió imagínense ustedes a donde vamos a parar vámonos con las imágenes que tenemos donde la ex vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández ha iniciado una serie de visitas pero mira quien ha estado visitando usted tiene la fotografía ahí está Abel Martínez posible candidato a lo interno por el partido de la liberación dominicana ahí está Domínguez Brito por el partido de la liberación dominicana también Margarita se ha estado paseando y ha estado haciendo figureo con estas dos figuras que se perfilan los dos con muy buena posición a la a las elecciones internas por el partido de la liberación dominicana PLD aunque a Domínguez Brito hoy metió los dos pies en un solo zapato en el día de hoy y le tenemos unos videitos que me han enviado al señor Domínguez Brito que aparece ahí al lado que es quien podría ser uno de los competidores con Abel Martínez ahí faltó una fotografía que no es culpa suya señor director sino de la producción nuestra de la visita que ella le hizo a Gonzalo Castillo ahí andaba Margarita y se tira una foto con Gonzalo yo no sé si es que Margarita estará pensando que cualquiera de ellos tres que sea electo para representar en unas elecciones al partido de la liberación dominicana en las elecciones presidenciales de este país la busque como candidata a la presidencia a la vicepresidencia debe ser por ahí que anda Margarita Cedeño de Fernández haciéndose la graciosa porque el poder el poder le gusta muchísimo qué vaina esa es la situación que se está dando con el partido de la liberación dominicana Charlie Mariotis en el día de hoy amenazó dijo que el PLD va a responder mañana punto por punto al discurso que va a transmitir en el día de hoy al país el presidente de la república Luis Abinader punto por punto dice Charlie Mariotis dice Domínguez Brito los PLDistas el PLD no es un partido de ladrones dijo Domínguez Brito y yo le tengo un videíto a usted ¿por qué? porque aquí hay que tener mucho cuidado hay un un refrán muy popular que dice ah mira la fotografía ahí del penco ahí estaba Margarita visitando al penco también que al parecer le anda diciendo señores cualquiera yo estoy a disposición y yo tengo muchísima gente yo puedo ser la vicepresidenta de ustedes porque ahí están los tres posibles candidatos a la presidencia por el partido de la liberación dominicana PLD Abel Martínez Domínguez Brito y el penco ahí está el penco bueno señor director vámonos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos tenemos que hablar de Domínguez Brito le tengo un videíto por eso es que hay un refrán que dice que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado vámonos a la pausa comercial a nombre de Zeus Aparta Hotel el más grande el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana ya regresamos